Bienvenidos a un vídeo más amigas, el día de hoy les quiero mostrar mi pedido de enero 2024 de Jafra y vamos a comenzar mostrándoles todo lo que pedí, la verdad es que no pedí mucho pero espero les guste y también nos mandaron por ahí unos regalitos así que vamos a empezar el año muy productivo amigas así que comencemos, voy a empezar por mostrarles este double nature de 100 mililitros que lo estuve encargando la verdad es que eran dos, te venían dos, puedes encargar dos y pues yo los quise encargar, la verdad es que no te va a escoger creo que vienen al azar y pues me tocaron estos, no sé si quedármelos porque las que me conocen saben que yo colecciono todos los perfumes double nature o cualquier perfume de Jafra que sea en 100 mililitros pero estos creo que los voy a estar dejando para venta amigas así que ahí los tienen, me tocó el verde y el azul y ahí están sus nombres pero pues no sé cómo se pronuncian así que ahí los pueden ver el siguiente producto que encargué fue este, le estuve pidiendo este champú de tender momentos 1, 2, 4 porque la verdad este champú me fascina que mi hijo lo esté utilizando porque lo deja oliendo súper rico por mucho tiempo y ahí está, contiene 500 mililitros y este lo encargué para mi hijo así que aquí está me gusta este champú para bebé porque literal te deja oliendo a bebé, huele muy bonito me gusta demasiado y pues aquí lo tengo también para combinar estuve encargando esta crema corporal vean y esta también es de tender momentos pero pues no sé si ustedes ya han probado estas cremas la verdad es que este trae súper fumito y este también son de diferentes pero los dos vuelen súper rico y estoy gustando una crema que a mi niño le vaya bien y ahora que ya va a entrar al kinder pues siento que no sé, me gusta a mí siempre que me vean doloroso y ahí están esas dos cremas que esas sí las encargué para mí pero pues obviamente hay que pagar las amigas también estuve encargando el perfume pero el perfume lo voy a vender porque mi niño tiene uno aquí de repuesto entonces no necesita ese, lo voy a estar vendiendo y pues literal yo les recomiendo mucho este kit para su bebé si quieren que siempre esté oliendo súper rico de los perfumes tender a mí el que más me gusta es este el 1, 2, 4, siento que huele mucho mejor a bebé el otro siento que es más como para niñas pero pues igual lo pueden utilizar los niños se me había olvidado comentarles que al adquirir estos dos perfumes doble nature de 100 ml pues venía la crema esta crema que la verdad huele súper bien vean yo por aquí tengo la otra crema que es doble nature sexy y ahorita se las voy a mostrar vean aquí está me gusta porque te dejan el cuerpo muy oloroso y con brillo de hecho aquí la crema lo dice que es una alusión corporal con brillo y pues nada contiene 200 ml amigas la verdad esa colección de cremas yo sí se las recomiendo están súper bien a mí me fascina y pues todo esto también va para ventas amigas un labial líquido que es un duo amigas por si ustedes lo quieren adquirir y tiene dos acabados en un solo labial el color mate y el brillo humectante en literai no transfiere se ve que es duradero amigas yo escogí este del tono sexy girl y la verdad es que me tiene fascinada aparte de que el recipiente se ve súper bonito súper práctico también de usar entonces si ustedes lo quieren adquirir lo van a encontrar en el catálogo y el precio es de 267 pesos amigas este no es el único tono que tienen tienen más por el momento solamente tengo este pero si ustedes quieren conseguir los demás pues corran porque en este mes es donde vinieron estos labiales y aquí les dejo un pequeño swatch de cómo pinta el labial la verdad es que te deja los labios súper humectados y eso me fascinó y aquí les dejo cómo se ve en los labios ya puestos y espero que les guste esta mini reseña de este labial vean cómo se ve ya en los labios la verdad siento que pigmenta muy bien es como un color rosita y pues el brillo literal le da otro aspecto aunque aquí en el video pues el video no le hace justicia este es el siguiente perfume amigas que les voy a mostrar este perfume vino en 340 y pues es el jf9 cooper y también este fue un lanzamiento que lanzó jafra no hace mucho pero yo no lo había podido conseguir no lo había pedido hasta apenas ahora y pues este también ya lo tengo vendido también estuve encargando este nuevo lanzamiento de doble nature que es el doble nature ángel y el débil entonces la verdad es que yo me voy por el blanco encargué uno para mí y la verdad es que está súper bien está súper bonito y el aroma me fascinó y pues aquí están se me hace muy curioso que haya lanzado un perfume en ángel que representa un ángel y pues el otro al diablito vean ahora les voy a estar dejando un poco de reseña de cada uno de los perfumes voy a comenzar por el doble nature débil que es una fragancia chipre frutal floral amigas y pues su nota de salida son la pitaya la nota de corazón es gerario geranio rojo y las notas de fondo pues son manzana caramelizada y pues ahí está este producto lo encontramos con el precio de 209 pesos amigas y en el doble nature ángel nos dice que es una fragancia floral frutal acosa y sus notas de salida son la pera sus notas de corazón son flor de manzano y las notas de fondo es el almizcle y pues de igual manera nos sale saliendo en 209 pesos de estos me estuve pidiendo tres pero pedí dos para venta y uno para mí que ahorita se los voy a estar mostrando y de este rojito solamente pedí dos si me dan a escoger a mí yo les recomiendo más que compren el blanco el doble ángel porque siento que huele más rico pero pues ya depende de gustos la verdad yo me voy por el blanco me fascinó la verdad es que ya fra se está luciendo con los dobles natures tanto en perfumes como en cremas y también en labiales cuéntame en los comentarios si tú ya probaste estos nuevos lanzamientos y qué tal te ha ido o si los piensas probar y quieres una reseña profunda pues déjamelo saber en los comentarios y te haré te voy a complacer haciendo un mini video ya sea que sea un video o un short también estuve encargando amigas este protector solar que contiene 100 mililitros y su protección de FPS es de 50 es contra el agua y me gusta este protector porque de hecho es el que yo utilizo ya que contiene color que se pigmenta como que se iguala al color de tu piel a medias entonces se los súper recomiendo y por aquí tengo yo también mi protector para que vean que si lo utilizo este lo encargué para venta y también estuve encargando este protector de la misma marca y pues aquí está solamente que este color naranjita es sin color y también su protección es de 50 y el blanco pues es con color así que ya ahí depende de gusto si ustedes se preguntan por qué los perfumes ya tienen precio es porque ya había grabado este video sin precios y la verdad es que no sé qué pasó se me borró entonces lo tuve que volver a grabar amigas y pues ahora sí ya salieron con precios pero aquí está también pedí este sugar que ahorita viene en 524 y es el sugar de 100 mililitros amigas está súper grande este perfume y ahorita voy a ver si les puedo mostrar este viene sellado pero pues yo lo tengo así que creo que sí se los puedo mostrar aquí está el otro doble natural ángel y este sí lo voy a abrir para mostrárselos y después les voy a mostrar este vean nada más qué hermosura obviamente venía con su bolsita protectora pero como yo lo encargué para mí uno pues es el que les voy a estar mostrando y ahorita que les muestre este pues también les voy a estar mostrando el que yo ya tengo acá vean nada más qué hermosura se me hace algo muy sencillo que sea de todo el color blanco y nada más las letras rojas pero siento que sí les da un bonito aspecto amigas aparte no sé a mí el aroma me fascinó yo les vuelvo a decir que les recomiendo que lo prueben y de este tamaño es que viene este perfume de sugar vean este es en 100 mililitros y también está el de 50 que pues es la mitad de este producto también estuve encargando este perfume de momentos tender uno, dos, cuatro y este viene en 255 creo que ya se los mostré no recuerdo pero pues sí no se los mostré aquí está me hace este tiene un rico aroma a bebé así como que a talco entonces yo se los súper recomiendo para los que les gusta oler a bebé o si tienes un bebé este perfume te lo recomiendo y ya por meter mi pedido y ya fra de este mes me vinieron de regalo estos dobles nature que vean que bonitos están y también son de 100 mililitros obviamente no me lo voy a quedar los voy a vender porque este moradito yo ya lo tengo y este no lo tengo ni tampoco estos pero los voy a meter a vender amigas y también por meter mi pedido aparte de que me regalaron estos dos perfumes de abajo el Will y el Pish me vinieron también regalando esta agenda 2024 de Yapra que dice juntos somos posibilidades infinitas y cuando abres pues la agenda así es como se ve vean qué bonito y pues trae calendario trae para hacer apunt vean al final trae el calendario 2024-2025 algo que me gusta es que trae stickers vean qué bonitos y trae dos hojas de stickers con las que tú te puedes ayudar para organizarte mejor en tus ventas trae hojitas para notas trae un directorio y pues ya los demás son los meses así vean por acá trae el mes de octubre y así la verdad es que está muy práctica yo no sé si la voy a utilizar yo o la voy a vender o la voy a regalar pero pues eso fue todo por el videíto de hoy espero les haya gustado muchísimo y si es así ya saben que me pueden ayudar muchísimo con un comentario qué fragancias de Yapra ustedes han probado cuál es su perfume favorito no sé déjenmelo en los comentarios amigas nos vemos en un próximo video bye